¿Por qué te importa tanto lo que diga mi marido? No. Es que, no sé, no entiendo por qué últimamente se metieron más minas que tipo. ¿Qué es el maquillaje, mi personalidad? Dale, Connie. Estaba claro lo que estábamos haciendo. ¿Te vas a hacer la sorprendida? No te gustó. Es eso. No, no es eso. Hace 24 horas eras mi psiquiatra. Ahora soy una mujer que te propone una aventura. Sí, por lo visto no es la primera vez que lo haces, ¿no? No. Entonces, como me va tan mal con los tipos, ¿tengo que pasarme de bando? No. Si te vas a hacer una pregunta, no te hagas justamente esa. Si te quiero, no quiero, me animo, no me animo. ¿Qué tengo para perder? Nada. No tengo nada para perder. No tengo nada menos. No tengo nada. Gracias.